Hola a todos amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal y hoy vamos a hablaros de cómo cambian los juegos intergeneracionales en PS5, que nos da la posibilidad de disfrutar de juegos exclusivos que no se pueden disfrutar en ninguna otra consola, como Demon's Souls, pero al mismo tiempo su mayor potencia y sus características únicas también nos abren la puerta para jugar a multitud de títulos intergeneracionales en las mejores condiciones que se puedan imaginar. Y no hablamos solo de cosas tan evidentes como una mayor resolución, gráficos más detallados, un rendimiento superior o de tiempos de carga prácticamente inexistentes, sino también de todo lo que aporta el DualSense a la experiencia con sus características únicas. Por ello, hoy en Vandal vamos a explicaros cómo mejoran en PS5 algunos de estos juegos para que podáis comprobar todas las ventajas que trae consigo la nueva generación de consolas PlayStation. FIFA 21 es la entrega más reciente de la exitosa saga de simuladores de fútbol de EA, que no ha querido perder la oportunidad de experimentar con el nuevo mando de Sony y en su versión de PlayStation 5 utiliza retroalimentación áptica para darle un mayor realismo a cómo se transmite a nuestras manos algunas acciones, como los choques con otros jugadores o el impacto y la fuerza con la que golpeamos el balón. Además, los gatillos adaptativos modifican su resistencia dependiendo del cansancio que sufran los jugadores, obligándonos a ejercer una mayor presión para sprintar a medida que se vayan agotando, una curiosa manera de transmitirnos el esfuerzo que tienen que hacer nuestros personajes sobre el terreno de juego. En lo técnico, os alegrará saber que los tiempos de carga desaparecen casi por completo y que a nivel gráfico hay un salto más que considerable en los modelados de algunos jugadores y en la recreación de los cabellos, ofreciéndonos así el fútbol más real y espectacular. Como es habitual, FIFA también brilla en el multijugador local, pudiendo jugar diversos partidos desde la misma consola junto a unos amigos. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Continuamos con los juegos deportivos, aunque esta vez cambiamos el fútbol de FIFA 21 por el baloncesto de NBA 2K21. La forma de usar el DualSense en este caso es más o menos parecida a la que os hemos escrito en FIFA 21, ya que el gatillo para sprintar también aumenta su resistencia a medida que los jugadores se van cansando. Eso sí, aquí el L2 también modificará su intensidad al jugar en el poste, reduciendo su resistencia cuando nos toque desplazar a rivales más débiles y aumentándola cuando nuestro adversario tenga más fuerza. Por otra parte, la retroalimentación háptica nos permitirá disfrutar de todos los impactos que se produzcan con una mayor o menor intensidad, y de una manera más realista, ayudándonos a comprender a través del mando lo mucho o poco que estamos forzando a nuestros deportistas. Además, en lo jugable, es un juego de nueva generación con numerosas mejoras respecto a la versión de PS4, que hacen de los partidos algo más emocionante, realista y sobre todo divertido. Es más, estas mejoras también se extienden a los contenidos, ofreciéndonos más modos y más opciones, como la ciudad, una versión ampliada del barrio que nos permite disfrutar de una experiencia más completa con un mapa multijugador en mundo abierto, el modo de W en el que podemos crear nuestra jugadora de baloncesto y escalar en la WNBA, el nuevo modo franquicia MiNBA, y todo esto compartiendo el progreso de MiEquipo y el monedero de Vc compartidos entre las dos generaciones. Por último, pero no por ello menos importante, también hay que destacar el gigantesco salto que da a nivel visual gracias a la potencia de PS5, un apartado técnico completamente nuevo y una puesta en escena de auténtico lujo. Y sí, los tiempos de carga para los partidos casi no existen. No te olvides de que si tienes un segundo DualSense, podrás disputar partidos en compañía desde la misma consola. Call of Duty Black Ops Cold War se ha convertido, por méritos propios, en todo un ejemplo de lo muchísimo que puede mejorar la experiencia de juego en DualSense, borrando tanto el uso de la retroalimentación áptica como de los gatillos adaptativos para hacernos sentir el retroceso de las armas con toda su fuerza y contundencia. Además, la resistencia que ejerce el botón R2 es completamente distinta según el tipo de pistola, fusil o escopeta que usemos en cada momento, transmitiendo en nuestras manos las diferentes características de nuestro arsenal. Evidentemente, también podéis esperar mejores gráficos e incluso la posibilidad de disfrutar del juego usando la tecnología de trazado de rayos para que todo luzca con una iluminación mucho más realista e impactante. También debes de tener en cuenta que puedes disfrutar de su modo Zombies en cooperativo local desde la misma consola, para lo que solo necesitas tener un segundo mando. La nueva aventura de plataformas de Sackboy fue una de las sorpresas más agradables que nos dejó el catálogo de lanzamiento de PlayStation 5, ofreciéndonos una divertidísima aventura repleta de saltos, secretos y coleccionables a lo largo y ancho de mundo artesano. Por supuesto, desde Sumo Digital no dudaron en aprovechar las características del mando de la nueva consola de Sony para hacer de nuestras partidas algo todavía más satisfactorio y divertido, permitiéndonos sentir la textura de las diferentes superficies por las que nos movamos. Además, los gatillos modifican su resistencia según el peso del objeto o enemigo que intentamos agarrar. A nivel gráfico también hay una mejora considerable en PS5, con unos escenarios mucho más estallados, vivos y con más elementos en pantalla, por no hablar de sus casi inexistentes tiempos de carga. Y no olvides uno de los puntos fuertes de este juego, su multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores, tanto desde la misma consola como a través de internet, donde la diversión se dispara. Ten en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Spider-Man Miles Morales es la secuela del primer Spider-Man que vimos en PlayStation 4, y en PlayStation 5 se ha llevado un nuevo nivel gracias a su apobullante apartado técnico, y por supuesto, a la forma en la que se usan los gatillos adaptativos para replicar los esfuerzos que hacen Peter y Miles cuando se desplazan con sus redes por la gran manzana, aumentando ligeramente la resistencia cada vez que lanzamos una telaraña y nos balanceamos con ella. Y sí, los tiempos de carga desaparecen casi por completo, apenas perderemos un par de segundos con ellos, y a nivel gráfico tenemos 60 FPS, 4K o Ray Tracing, toda una verguería técnica. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. En Ubisoft tampoco han querido perder la oportunidad de utilizar las funciones del DualSense para realzar la experiencia de su título estrella del 2020, Assassin's Creed Valhalla, un juego que muestra en PS5 su mejor cara con un gran salto gráfico y de rendimiento en todos los sentidos, modelados, textura, resolución, efectos, distancias de dibujado, 60 FPS, tiempos de carga de un par de segundos, etc. Si bien la retroalimentación áptica se usaba desde el primer día para transmitirnos la contundencia de nuestros golpes y hacernos sentir el frío metal de nuestras armas al impactar, gracias a una serie de parches también se ha hecho que sea compatible con los gatillos adaptativos, una característica que se utiliza cuando nos disponemos a disparar con nuestro arco, momento en el que el botón R2 hace una resistencia mayor para simular el tensado de la cuerda. Como curiosidad, esta mecánica se ha mejorado recientemente con una actualización. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes utilizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Si sois amantes de los juegos de lucha, os alegrará saber que Mortal Kombat 11, uno de los mejores títulos del hero en los últimos años, también cuenta con su propia versión para PS5, permitiéndonos disfrutar de su espectacular apartado gráfico a 4K de resolución y de unos tiempos de carga prácticamente anecdóticos. Como todos los buenos juegos de lucha, Mortal Kombat 11 es especialmente divertido si competimos contra algún amigo desde la misma consola. Además, ten en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Borderlands 3 es otro de los juegos que cuentan con su propia versión para PS5 y que nos permite actualizar nuestra copia de PS4 de forma completamente gratuita para disfrutar de todas las ventajas que ofrece la nueva generación. Sin duda, la mejora más importante e impactante la tenemos en su rendimiento, ya que nos permite jugar a este divertidísimo título de acción en primera persona a 120 FPS en su modo de rendimiento, cuadriplicando así su tasa de imágenes por segundo respecto a la anterior consola de Sony. Además, los tiempos de carga se han reducido de forma más que considerable y gracias a los gatillos adaptativos del DualSense notaremos una ligera resistencia a la hora de disparar las armas. Además, en esta versión de PS5 podemos disfrutar de su modo para 4 jugadores desde la misma consola, algo que no es muy habitual en los shooters actuales y que te recordará los vicios que te echabas junto a tus amigos hace muchos años. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado nuestro vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido. Chao, chao. Chao, 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 chao Gracias por ver el video.